Pues por estos caminos de el Señor, por estos caminos de la Virgencita de San Juan de los Lagos, amigas, amigas, pues observamos a peregrinos que pues vienen, vienen pues caminando en otros ensuegos. Bueno, pues estoy constituido en estos momentos en el sitio conocido como Las Sabinas, ya el día de hoy, viernes 26 de enero del 2024. Y pues voy a girar un poco porque pues quiero comentarles a ustedes que pues aquí en el sitio conocido como Las Sabinas, pues ahí están nuestros amigos de DIF Municipal de Pénjamo. En esta ocasión esta brigada integrada por jóvenes que pues han estado llevando a cabo una preciosísima labor social, auxiliando a los peregrinos. Ellos en estos momentos vienen de lo que pues es la bajada del Guayabo, allá estuvieron pues entregando agua natural, sopas maruchas, naranjas, sándwiches, en fin, un montón de cositas que pues tuvieron a bien nuestras autoridades municipales, pues comisionarlos para que pues vinieran a apoyar a los peregrinos. Y desde luego que pues bien resguardados por nuestros amigos los elementos de la Policía Municipal, que ustedes pueden apreciar. También en estos ministros son los que realizan, realizan una labor que es del todo amplia. El gobierno municipal 2021 y 24 de diciembre, en Trabajano, y mismo que encabeza el licenciado miembro de los afluores, amigas sabientes, pues siempre reiterando y asumiendo su compromiso para con la ciudad a día. Y en esta ocasión, pues a través del programa Peregrino a San Juan o San Juaneros 2024, pues presentes en diversos puntos en donde, pues reitero, estuvieron apoyando a las personas que vienen aquí. Pues nuestras felicitaciones a esta muchachada del DIP municipal, a la señora Nancy Rodríguez de Mendoza, presidenta del DIP municipal, y desde luego a los elementos de la policía municipal. Enhorabuena, Dios los bendiga.